El 70% de incendios que se registran en las casas se deben a las deficiencias en el sistema eléctrico. Por ese motivo, el Ministerio de Energía y Minas recomienda el uso de tomacorrientes de tres contactos. Estas son las consecuencias de usar un tomacorriente que no cuenta con las medidas de seguridad apropiadas. Mucha atención, padre de familia, a la siguiente nota. Su casa puede tener deficiencias en el sistema eléctrico que puede provocar emergencias. El Ministerio de Energía y Minas recomienda el uso de tomacorrientes de tres contactos a fin de brindar mayor seguridad en el uso de la energía eléctrica y evitar cortocircuitos. Cuando uno utiliza un tomacorriente no normalizado, por ejemplo, no hay un buen contacto. Este falso contacto a la larga lo que produce es un cortocircuito. Ocurre un gran calor que hasta derrite el plástico y entonces la persona se quema la mano. Estos equipos impiden que un adulto y sobre todo un niño pueda sufrir alguna descarga eléctrica al momento de efectuar alguna conexión. Un niñito en la casa agarra un clavo y quiere introducirlo en este punto de contacto no va a poder hacerlo, no va a poder hacer contacto con la parte energizada. ¿Por qué? Porque tiene un alveolo de protección. El clavo no pasa. El 70% de los incendios que ocurren en las zonas urbanas del país se genera por problemas eléctricos en las viviendas. Por ello, las autoridades también sugieren renovar el cableado de las casas con más de 20 años de antigüedad. Lo que tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!